Hola, muy buenas a todos chicas y chicos Aquí estamos de vuelta con Fracty 4 Donde lo dejamos en el capítulo anterior Donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior Habíamos Habíamos desactivado La última torre de radio Perfecto, tenemos todo el mapa Desbloqueado, lo que vendría a ser El lado sur No todo desbloqueado, acá veo un campamento Perfecto Para llegar a ese campamento necesitamos Necesitaríamos viajar a esta posición Que es lo más cercano Y... Es ver si lo podemos desactivar ese campamento Que está molestando Vamos a revisar el armamento A ver cómo está Acá tenemos un armamento Comprar munición Sí Bueno Vamos a salir para afuera Y vamos a... Por una camioneta, perfecto Perfecto Nosotros tenemos que venir a... A esta posición que la vamos a marcar ahora Bastante retirado chicos Ya veis que Tengo un asunto que tratar Ya ni de acuerdo De la última vez que tuvimos buenas noticias Desde el norte de Kira Porque Toda la región ha estado bajo el control Dependente que tengo mucho de razón Bueno, vamos a seguir la carretera esta Para acercarnos a... Al puesto Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... No, terrible, terrible Es horrible lo que es el lanzapapa chicos Bueno este puesto queda... Se nos va a escapar el cabra La rama chicos, la rama Bueno vamos a aprovechar las pieles de las cabras estas que las han atropellado Las han atropellado Como el video de Youtube Donde hay un camion que atropelló las cabras cuando estaban pasando Tenemos... El pata también Nosotros nos vamos a retirar Para no gastar tanta munición al pedo Porque si no estamos gastando munición a los locos Encima cuesta cantidad Cantidad de plata la munición chicos Si Bueno y al opuesto esta la vuelta de la esquina No queda mucho, 300 metros Podríamos haber ido Podríamos haber ido En la camioneta pero bueno Llaman mucho la atención la camioneta por el camino Y no... No sería recomendable andar por Por el camino con Con la camioneta Bueno ahí ya estamos cerquita Ciento y algo metros Acá estamos Acá estamos Acá estamos Acá estamos Acá estamos Se podría decir que acabamos de llegar Ahora Ahora el tema va a ser... Donde está el enemigo hay que localizarlo Para poder matarlo Pasemos Tenemos Y Tenemos Tenemos Uno Y Tenemos A 2 2 3 7 6 7 No se ven más. Ahí está. Sentadito. Me acaba de matar un maldito. Lo había sentido chicos, lo había sentido que andaba, pero pensé que estaba mucho más lejos. Realmente me acaba de arruinar la misión por completo, este maldito bicho me acaba de arruinar la misión completa, porque me dejó un culo para arriba, ese es el tema. Ahí está. Cuando se enteren de que ese está muerto. Ahí lo acaban de ver. Y vos también estás muerto cabrón. Bueno, van dos. Cago en tu puta madre. Le volviste a romper las pelotas cabrón. Te encontraré. ¿Qué parecieron? Son cazadores. Bueno, el cazador este lo vamos a tener que machacar. Apenas podamos, no más. Sí, vos no más sabés que yo me voy a mostrar. Podrían ser más de uno. Mantener los ojos abiertos. No, nada. Sé que hay alguien ahí fuera. Por poco y me detecta, chicos. Por poco y me detecta, chicos. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Perfecto. Bueno, quedan tres. Los cazadores. Y aquel que está allá. Enemigo avistado. Voy a pedir refuerzos. Voy a pedir refuerzos. Bueno, faltan. La alarma la activaron. Ahora van a venir los cazadores. Que son tremendamente jodidos, chicos. Y los refuerzos. Y los refuerzos. Aguantad. Llevamos. Llegamos por la carretera. Y los refuerzos. Y los refuerzos de los héroes. Y los refuerzos de los héroes. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Durón! ¡Reísate! ¡Vamos! Voy a matarte. Ahí está. Tranquilidad, chicos. ¿Me tendré que curar? ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no! ¿Hay alguien que está quedando? Allá está. Y debe estar quedando un cazador, chicos, porque solamente yo sé que me... No. No, este estaba quedando los cazadores, no. Ahí está. Perfecto. Armamos una acción completada. Armamos una buena, eh. Una buena buena buena. Vamos a comprar una acción. Señora, no rompan las pelotas. Compramos, venta rápida. Venta rápida, así. Volver. Bueno, señora. Estaré bien. Déjame aquí, vete. Tiene una misión de rescate, este, eh. A ver. Cuando me obligaron a acostarme con los soldados, me dijeron que nos matarían si escapábamos. Mis amigas aún están atrapadas. Debes salvarlas. No dejes que se conviertan en prostitutas. Lo haré. Es una vieja. Y encima re fea. Pero la obligaron a acostarte con los soldados, dicen. Bueno, bueno. Entonces tenemos una misión de rescatar rehenes, chicos. ¿Cómo andas, cabrón? ¿Todo bien? Bueno, acá tengo una mejora. A ver. Creación. Creación acá. Sí, pero yo no. No uso nunca el arco acá. En Falkrai Pirine Meval es obligado. Ya me he acostumbrado, pero acá no. No lo puedo usar, eh. La verdad que tuve que usarlo, usé la pipa con silenciador. Porque. Realmente no me hallaba, chicos, eh. No, no, no le agarro la mano al arco, eh. Bueno, parece que acá hay cuatro rehenes. Que hay que rescatar. Ajá, por acá. Bueno, vamos a ver si la podemos hacer a la... No. No, no lo descubrieron, no era por acá No era por acá Primero por acá por donde tenía que entrar Bueno, es un error crítico, pero bueno Hay que buscar la vuelta por donde entrar Vamos a ver si desde acá arriba podemos hacer el daño Ahí está, tiro en la cabezota Si van a buscar el culpable no lo van a encontrar tan fácil Bueno, ya tenemos a dos en la bolsa Perfecto, vamos a bajar por acá para no liarla Vamos a bajar por el lateral Vamos a bajar por acá Vamos a bajar por acá A la mierda Tienen a una ahí, está haciendo unas cosas medio raras Se está... Se está... Tocando la cadera Suspiro, un suspiro Tienen que está medio provocativo la loca, eh Vamos a bajar por acá Caí el agua Acá tenemos a otro Perfecto Debe quedar uno más Si queda algún otro más Si queda algún otro más Va a ser... Complicado, eh Dos más Dos más chicos Dos más chicos Dos más chicos Perfecto Misión cumplida chicos Qué mal gusto Qué mal gusto para las minas Los viejos Ah, y un vago también lo habían tenido Lo habían tenido secuestrado al vago Se lo violaban al loco A ver qué tal está esta Bueno, esta está un poquito mejor Movié la cadera Bueno chicos, otra misión cumplida Bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra misión de rehenes Realmente nos va bastante bien con el tema Con el tema rehenes chicos, eh Muy muy bien nos va Bueno, esto es asesinato Esto es casa de subvención Ajá Esto es Misión Disponible Ajá Encargo secundario Esta es misión Ojo por Ojo Esta es vegetal real Con el nombre del pueblo Ahí queda en este encargo Secundario Ajá Tenemos que chingarnos a alguien Bueno, vamos a viajar acá y completamos esa misión Tenemos que matar a alguien Vamos a ver a quién Le dije que no era buena idea Le dije que no debería cambiar la emisión ¿Quién mató a tu padre? El ejército real Mi padre era operador de radio Cambió la emisión para retransmitir mensajes contra mí Y entonces... ¿Dónde están ahora? Aún en la emisora de radio Te la indicaré en tu mapa Después de dispararle por hablar en contra del rey Le cortaron la lengua Yo me encargo de esto Bueno, tenemos que ir a... Hacia esa posición Lo malo, chicos, es que arranqué y no compré municiones Espero que me alcancen Espero que me alcancen Bueno, sí, creo que van a alcanzar Si no erramos Por lo menos si no erramos Nos va a alcanzar bien O sea, si erramos Vamos... Va a hacer otra cosa Bueno, vamos a acercarnos a... Acá Tenemos que matarlo con esta arma Con la escorpión tenemos que matarlo a todos, chicos Con la escorpión tenemos que matarlo a todos, chicos Con la escorpión tenemos que matarlo a todos ¡Vamos! Bueno, debería curar Perfecto, ahí nos curamos Ahí arriba Ya no importa porque El que teníamos que matarlo... Con la... El que teníamos que matar con la... Con la escorpión es este Ahí está, y... Ahí está, y... Le sacamos una foto Y está culo para arriba, eh Está culo para arriba Fíjense que rápido la completamos a la misión Voy a ir por... Mi fusil Lo habíamos dejado tirado por acá... Lo habíamos dejado tirado por acá... Lo habíamos dejado tirado por acá... Y falta que ahora no lo encuentre el fusil... Se empieza a difundir la noticia... Me rompe las bolas... Me rompe las bolas el cabrón este cada vez que... Gracias... Ahora puedo volver... Armas... Armas... Únicas... Ajá... Un depredador... Perfecto... Lo que estamos haciendo ahora... Seleccionamos... Y lo cambiamos por... El escorpión... Ahí está... Volver... Eh... Venta rápida... Sí... Tengo que volver... Eh... Comprar munición... Sí... Perfecto... Buscar el cuerpo de mi padre... Para darle sepultura... Me alegro de ayudar... Lo enterraré... Y saldré de aquí... Tengo que alejarme de este maldito lugar... Bueno compañeros... Está bien... Bueno chicos... Lo vamos a dejar por acá... Porque ya... Hicimos dos misiones... Y tres misiones... Con la del puesto... Eh... Realmente... Las misiones secundarias... Fueron bastante fáciles... Eh... Y hay muchas... Muchas para hacer chicos... Así que... Nos vemos en el próximo episodio... Un abrazo para todos...